Estas fiestas también son llama mucho la atención porque es la unión de toda la gente del municipio. Esta fiesta en el Carmen nos une a todos, pues a toda la gente del barrio, a la familia. Entonces está una unión de fuerza, de muy buenas energías, de una sola familia, y todos apoyamos este festival de la Virgen del Carmen.